Estimada señora Angélica Rivera, es un honor que nos acompañe hoy. Ayer estuvo aquí su marido, el señor presidente, y le dijimos que la trataríamos como usted se merece. Muy bien, bienvenida de verdad. Quiero expresar a ustedes, también amigas y amigos, el gusto porque estén muchas de las personas que han hecho posible esto. En un momento dado, este proyecto lo impulsamos originalmente con Mercedes Juan, cuando era secretaria de Salud. Gracias Mercedes. Hola doctora Mercedes Juan, está en el tema de discapacidad, y es un tema que contamos con el apoyo del sector salud, en esa visión de construir este modelo de atención abierta, de rehabilitación. Ahora, pues evidentemente, a un amigo entrañable de muchos años, el doctor José Barro, secretario de Salud, quien ha apoyado resueltamente esta parte del proyecto, y en todos los temas de salud del Estado de Morelos. Laura Barrera, también amiga de muchos años, y que esté aquí con nosotros ahora en el DIF, es una magnífica coincidencia, se refuerza el equipo para trabajar, y a Elena, mi compañera, con todo su entusiasmo, su compromiso, y su emoción, se hizo posible este proyecto. Presidente Municipal, su esposa, y aquí tenemos a tres mujeres muy importantes, con respecto a las demás. Señora Presidenta del Tribunal, para no perder la formalidad, usted es la Presidenta del Tribunal Superior. Aquí la mitad del gabinete, y la Cámara del Congreso y el Tribunal, lo presiden mujeres. Así que aquí las mujeres tienen su lugar. Bueno, está la señora Matzin Buzay, ustedes la conocen, es una mujer, una conductora, una comunicadora. Está Gloria Calzara, también una gran comunicadora. Y está una niña que es mi amiga también, muy querida, y que la he visto crecer mucho, y es una gran conductora. Ella sabe que le tenemos una gran estimación personal y de mucho afecto a Paola Rojas. Y aquí están todos ustedes, doctor, a todos ustedes, amigas, amigos, compañeros de gabinete, todos los beneficiarios, a mis hijos, a mis nueras, a mis nietos, a mis compañeros de gabinete. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando se conciben estos proyectos, como bien lo decía Elena, se concibió a partir de generar una cadena de valor de atención en lo que implicaba esas unidades básicas de atención a rehabilitación en cada municipio. Se hicieron las unidades en los 33 municipios. Se consiguieron y obtuvieron con el apoyo del DIF vehículos para transportar a las personas. Se empezó a capacitar a personal de atención, porque no teníamos personal suficiente para atender debidamente las rehabilitaciones, no sabían hacerlas bien, y empezamos un proceso de calidad en estos cuatro años en la atención de las UBR, Unidades Básicas de Rehabilitación. Después de esto, fortalecimos el CRIC regional que tenemos en Cojutla y el de Cuautla, y decidimos darle un giro al de Cuernavaca, para poder hacer este gran centro de rehabilitación a población abierta. Ojo, este es un centro que atiende a población abierta, es decir, no importa la edad, ni la discapacidad, aquí se puede atender a todos por igual. Y el concepto, debo decirlo, fue un gran debate, fue muy interesante, y aquí le reconozco a Elena esa visión, porque estamos muy imbuidos y muy comprometidos en el tema fundamental de un país. Un país que no tiene inversión en educación, un país que no tiene claro qué implica la educación como herramienta del conocimiento para cambiar la vida de todos, es un país que se pierde, es un país que pierde su futuro. Y la educación, en este periodo, con el presidente Peña Nieto, como le dije alguna vez, yo soy responsable de la conferencia de gobernadores en el área de educación, y yo le decía al presidente que había dos maneras de gobernar, gobernar en la comodidad sin mover las aguas, mantener las mansas, o tomar decisiones. Y hacer la reforma educativa era imprescindible, había que enfrentar el reto, era romper acuerdos políticos que habían hecho posible la estabilidad aparente del sistema educativo, pero que no estaba sirviendo ya para el fin de la educación en sí mismo. Habíamos logrado, y aquí agradezco la presencia de la dirigente, de Gaby Bañón, la dirigente de las maestras y maestros del Estado, la secretaria general, otra mujer también muy valiosa, y debo decirles que el tema ya no es cobertura, tenemos cobertura de educación básica, hay una cobertura suficiente para que vayan a la escuela los niños, los niños, lo que tenemos es, y tenemos que resolver el problema de la calidad educativa. Y hoy hemos empezado un proceso donde no es fácil, para los dirigentes sindicales no es fácil, porque son prácticas en las cuales se acostumbra a la vida, se generan culturas, valga la expresión, maneras de hacer las cosas, y esto se fue rompiendo, y fue una confrontación muy difícil, pero aquí en Morelos lo dijimos siempre, la reforma educativa, y así se entendió, no es contra las maestras y los maestros, porque había un discurso de hacer culpable a las maestras y maestros de la situación, no, si el sujeto de la reforma, que son los maestros, no están convencidos, no hay reforma, no salimos, por eso dimos una batalla muy importante en Morelos, sin confrontación, con convencimiento, con inversión, y hoy tenemos un magisterio que está orgullosamente cualificándose, que está capacitándose, y que se empieza a profesionalizar, porque ser maestro no es un tema laboral, es una forma de vida, así la definimos aquí, y ser maestro es una vocación que requiere de tiempo completo, y hay que invertir a esos maestros para que tengan todo el tiempo completo, para sacar adelante a nuestros hijos, con grandes estudiantes, y como grandes científicos futuros, o grandes mujeres y hombres que van a cambiar el mundo. Y quiero decirles, que en esta parte, señora Angélica, este concepto tiene un ingrediente, la educación. ¿Por qué la educación frente a la rehabilitación? ¿Por qué? ¿Por qué una área de educación especial, en un centro donde se rehabilita a las personas con una discapacidad física? Porque, esta discapacidad, que se existe también, requiere de que incluya en la posibilidad del conocimiento a esas personas. Porque la discapacidad, como aquí se dijo y lo expresó Margaran Villán, no te impide acceder a la vida. Y un modelo educativo, y un cambio educativo que no incluye, no es un modelo educativo que esté sirviendo. Porque simplemente está trabajando sobre los que pueden, pero hay que trabajar con los que tienen dificultad para que puedan. Y ese es el concepto de la educación especial. Cuando ya me llegó, señora Rivera, a los albergues, los tenían a los niños descalzos, revueltos, sin importar edad y nada. Y le pregunté, ¿por qué estaban descalzos? Y me decía que los tenían descalzos para que no se escaparan. Los niños estaban ahí como víctimas. Y los reactivizaban. Hicimos un compromiso, algún día los invito a que conozcan los albergues para niños víctimas, para niñas y niños, y que incorporamos ahí el concepto de escuela también. Porque los niños estaban encerrados. Mientras estaba su proceso legal como víctima, ahí estaban. Hoy tienen escuela, tienen matrícula escolar, se están capacitando, y salen a la vida en otra condición, con la educación. Por eso queremos que la educación especial se haga aquí. ¿Y saben qué logramos ahorita con el maestro Aurelio Nullo, el secretario de Educación? Que este modelo de educación especial va a ser el modelo en el que vamos a capacitar en la reforma educativa y el nuevo modelo educativo impulsado por el secretario de Educación y el presidente de la República. Este nuevo modelo que ya se aprobó, que apoyamos todos los gobernadores, es un modelo que requiere educación incluyente. Y aquí vamos a formar, por lo menos en el centro del país, en este lugar, a los técnicos que van a atender al fordo mudo, al invidente, al que tiene una discapacidad para que tenga acceso al conocimiento, para que la educación no le sea ajena. Puede tener la discapacidad, pero no está negado para comprender, saber, aprender, y ser otra persona en su vida. Ese es el valor de este gran centro. Y en ese entusiasmo que traemos de la inclusión, de este concepto de rehabilitación con educación especial, resulta que la señora Angélica nos hace una propuesta. Y le agradecemos mucho. Angélica Rivera, la señora Rivera, la esposa del presidente, nos va a anunciar la construcción de un centro de atención para ciegos y débiles visuales. lo vamos a hacer aquí al lado. El DIF pone una parte, el gobierno pone otra parte, ya emboletó la directora del DIF, Laurita, a la fundación Telmex. Hay que ver aquí otro grupo de privados, quien le entra también de nosotros, de Morelos, para que aportemos, y tengamos el año que viene nuestro centro de atención a ciegos y débiles visuales. y lo vamos a inaugurar. Tiene el mismo concepto, con la misma visión. Y esto es muy importante. Aquí van a aprender, todos. Aquí están estas niñas. Están ahí, no me están oyendo, porque ¿Ellas? ¿Le estás diciendo tú? ¿Dónde estás? ¿Quién está hablándole? ¿Dónde estás hablando? ¡Ah! ¡Diles! ¡De la pantalla! Estas niñas, que son sodomudas, ya están en el CONALEP, y en bachilleros. Tenemos grupos escolares, ya estudiando. Y tenemos estudiantes universitarios. Este es el cambio de vida, que estamos haciendo. No hay nada, que te impida, a cambiar tu vida. Y esta es la consigna. Todo es posible, y hay que trabajar juntos para hacerlo posible. Angélica, muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Este centro, sin el apoyo del DIF para equiparlo, hubiera sido imposible. Costó 360 millones de pesos, doctor Narro, no me lo quería creer. Costó 360 millones de pesos. No sé cuáles cuesten así, pero este cuesta así. Muy poco. Pero muy bien invertidos. Y gracias de verdad. Porque yo veía a Elena en la angustia siempre, en el entusiasmo, en el compromiso. Y me decía, ya nos van a dar un equipo más. Ya nos van a dar esto. Ya nos apoyaron con la tina. Y así, quiero decirle que compartió Elena una historia con muchas mujeres y comprometidas aquí con ella, aquí presente, con muchos compañeros y el DIF fue fundamental para hacer posible este sueño. Hoy Morelos tiene un espacio de atención mejor, calidad, y aquí la educación es nuevamente la mejor inversión. Gracias. 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 Gracias.